La discapacidad no es una enfermedad, es una situación que puede desaparecer si eliminamos las barreras del entorno. Muy buenos días, tengan todos los presentes, saludo a mis compañeras y compañeros diputados del IV Congreso Juvenil, a las y los diputados de la XVI Legislatura y a todo el público en general que nos acompaña el día de hoy. Mi nombre es Alexa Rangel y vengo en representación del Distrito 8 del municipio de Benito Juárez. El día de hoy me presento ante ustedes para platicarles, para contarles acerca de Toñito. Toñito es un pequeño de siete años que tuve el placer de conocer hace casi cuatro años en el programa Club Amigos Teletón. Hoy vengo a contarles de las necesidades que vive Toñito, mismas necesidades que viven todos los días más de 5.7 millones de personas en el país. Personas que no pueden vivir una vida plena y sin restricciones debido a la poca inclusión que tienen las áreas y los servicios públicos. Es importante mencionar que en el artículo 1 de la Ley para el Desarrollo y la Plena Inclusión de las Personas con Discapacidad dice que tiene por objetivo asegurar la plena inclusión de las personas con discapacidad. Sin embargo, la realidad es que aún nos encontramos muy lejos de lograrlo. Es necesario lograr ciudades inteligentes y un Estado incluyente, pues esta problemática que afecta a grupos en situación de vulnerabilidad no es solo tarea del gobierno. Es tarea de niños, de jóvenes y de adultos. Hoy les quiero preguntar, ¿cuántas veces fueron a algún restaurante, un hotel o un comercio y notaron que no habían rampas? ¿Cuándo fue la última vez que no pudieron disfrutar de algún área porque no había un baño adaptado para personas con discapacidad? Al ir al baño en algún establecimiento antes de salir, ¿cuántas veces se miraron al espejo? Hoy les quiero platicar, hoy les quiero contar que muchas veces Toñito no puede, no puede disfrutar un día en la playa por falta de transportes inclusivos. Les quiero contar que muchas veces Toñito no puede salir a pasear y entrar a todas las tiendas porque no tienen los accesos adecuados para todos. Toñito no ha podido verse un espejo cuando da lugar porque los espejos no están adaptados para todos. El tener un estacionamiento un baño para personas con discapacidad no es suficiente. Hacen falta rampas, hacen falta accesos con el tamaño adecuado para que todos puedan ser partícipes de esto. Hasta el simple hecho de cómo está colocado un espejo tal vez para nosotros no sea la gran cosa, pero para muchos hace una diferencia. En Quintana Roo existen muchas familias que no pueden tener una sana convivencia por la poca inclusión en áreas. Incluso aquellas personas que vienen de vacaciones a este polo turístico y se encuentran con la difícil tarea de encontrar lugares que estén adaptados para sus necesidades. ¿Cuántas niñas y niños no han podido ir a disfrutar un día a la playa o a la plaza, incluso a un parque, por la poca inclusión? Para muchos de nosotros podrá no ser necesario, pero para muchos otros una rampa hace la diferencia. La inclusión no se logra de la noche a la mañana, pero es tarea de todos el contribuir a una sociedad inclusiva, equitativa y con desarrollo. Por todo lo anteriormente expuesto, mediante la presente propuesta legislativa se establece como necesario la creación de una serie de requisitos adecuados a las necesidades de las personas con discapacidad para poder considerar un lugar como inclusivo, ya sea de orden público o privado. Más allá de solo poner rampas o espacios de estacionamiento, existen muchas medidas necesarias para el correcto funcionamiento de estos. En México existe muchos tipos de discapacidad y muchas acciones afirmativas que se pueden lograr con la correcta adaptación de los espacios públicos y así lograr ser un ejemplo para los espacios privados. De tal forma que nuestra sociedad y nuestro Estado se vuelvan un ejemplo de inclusión, contribuyendo y promoviendo el apoyo a las personas con discapacidad, no solo para que puedan integrarse a una sociedad, sino también para mejorar la accesibilidad en cualquier ámbito social, mediante un trabajo digno y de fácil acceso, una atención médica adecuada y una educación incluyente. Por último, quiero señalar que tener correctamente adaptados los espacios para toda la comunidad no es un lujo, es una necesidad de Toñito. Gracias.